Esa mañana radiante, el sol derretía la helada, que había blanqueado por la noche, todo el pasto de la plaza. Árboles amarillentos, dejaban caer como lágrimas, a sus hojas otoñales, dejando mis ojos pausas. Y me lo encontré al cantor, tapao con su poncho pampa, bajo la sombra desnuda, nací en hojas de una planta. Ese cantor que hace años cantó de taja y corbata, ambanache y amastango en su afinada garganta. Y ahí estaba como muerto, en lo que me aparentaba, lo acobijé en un abrazo, como pa' darle esperanza. Apenas me conoció, me dijo hermano del alma, no tendrás una moneda, va a comenzar la mañana. Y en su mano temblorosa, deposité algo de plata, me agradeció con un gesto, sin decir ni una palabra. No tendrá un poco el olor, que deje el alcohol con agua, pero se ve en la vergüenza, de no conocer la causa. Ya el sol no brillaba tanto, ya no era aquella mañana, pero era el mismo canto, aquel que cantó en mi casa. ¡Buen aplauso! ¡Qué lindo! Sí, es un tema maravilloso, porque es para un amigo, que ya se nos fue de la vida, y que era un gran cantor, siempre en la Plaza Ramírez, el concesor uruguay. Yo lo encontraba por ahí, y decía, querés que le cante algo, señor, porque era muy respetuoso, cantaba muy bien. Pero le decíamos el cantor, a este amigo. Y fue regalo de cumpleaños de Oscar Villanueva, cuando yo me casé hace 42 años. ¡Virámos! Realmente un escenario hermosísimo para vivir en esta segunda luna, aquí en Campo El Niato. Y después de Tierra Caucha, acá al Colo, un gran amigo que ha estado estas dos noches junto a vosotras. ¡Gracias!